¡Suscríbete! Con él seré una persona más civilizada. ¿Qué pasa? No vuelvas a hacer eso nunca. Tendré que avisar a la gente y contarles lo que pasa. La familia y a los amigos íntimos. Pues yo no quiero hablar de mamá con nadie. Da igual el motivo por el que os pelearais. Debes olvidarlo. Sé madura. Tú no tienes idea de nada, ¿verdad? Papá, mamá te estaba engañando. ¿Quién es? Quiero saber quién era el tío al que mi mujer setí con el que salía. Lo que estás pasando es muy duro. Necesitábamos un pequeño cambio de aires. Te voy a atizar. ¿Dónde se ha visto que un abuelo te amenace y de un puto guarrazo te tire al suelo?